En la presa de Tepechitlán, Zacatecas, más bien conocido como Tepeche. Vamos a hacer ejercicio. La idea de esta presa era hacer una planta hidroeléctrica, que iba a dar mantenimiento a toda la región. Interesante. A bajar con mis super huaraches. Guau, sí está lleno de agua. Sí, pues de hecho el nivel está a la altura del puentecito Néstor Néstor, a la puente. Oh no, ahí hay gente ahí. Muchas escaleras. No, como que sí ocupo mis tenis. Planta escamé. Ya está abandonado, ¿no? Aquí estaban los generadores, salía el chorro y se generaba la electricidad. Eran máquinas generadoras. El chorrito de agua. El chorrito de agua. Guau, sí, está grandísimo. Sí. Ahorita voy a ir a nadar. Wow, 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 wow. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!